Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Me da mucho gusto estar aquí. Gracias Sol y compartir el panel con Mariana y con Jen. Bueno, trabajo en Software Guru, como Sol lo mencionó. Primero nada más les voy a decir rápido, ¿cómo qué hago para apoyar a las mujeres? Pues desde el punto de vista de Software Guru, que está enfocado en generar conocimiento para hacer software grandioso, como dice el eslogan. Me empecé a dar cuenta, bueno, por cierto llevo ya 15 años con Software Guru, me empecé a dar cuenta que pues casi no había mujeres en eventos, que casi no había mujeres ponentes, que casi no había mujeres que quisieran escribir. Dije, pues ¿qué está pasando? Digo, obviamente pues en general casi no hay mujeres en la industria y pues lo tomé también como responsabilidad, como socia cofundadora, dije, no, pues tengo que hacer algo al respecto. Y pues bueno, obviamente eso fue lo que inicialmente me inspiró, pero bueno, quiero decirles que actualmente lo que me inspira para seguir es ver los resultados. O sea, ver como chicas como Sol, que se animan a dar una conferencia, se animan a crear comunidades, se animan a pedir un mejor empleo. Mujeres que se fueron porque tuvieron a sus hijos y quisieron regresar a trabajar, se animaron a regresar o chicas que están estudiando y que les decimos, no te desanimes, no, síguele. Y cómo, eso es lo que me inspira cada día. O sea, ver que realmente hay mucha oportunidad y que cada vez estamos integrando y apoyando más a las mujeres en todo lo que podemos. Gracias. Hola. Nosotros cuando estábamos empezando a pensar en lo que iba a ser Kitchen, que era, lo que queríamos era romper esas barreras de entrada para que cualquiera pudiera empezar a vender en línea y especialmente mujeres. ¿Cómo podíamos empoderar a mujeres para que saquen su negocio, para que puedan ser ratos suficientes? Que creo que eso es algo como muy importante para mí, que las mujeres sean independientes para que puedan realmente llegar a su potencial. Y eso fue lo que me movió mucho a mí al principio, ¿no? Es cómo hacíamos para romper esas barreras, qué podíamos hacer para darle estas oportunidades a las mujeres para que ellas pudieran crear su propio negocio, fueran exitosas. Y es algo que me inspira cada día porque de todas las tiendas que tenemos en la plataforma han salido muchísimos casos de éxito de, por ejemplo, estas dos niñas que empezaron una marca de zapatos y estaban a punto de tronar porque no tenían la manera de mover el producto, no tenían el acceso a la tecnología y las ayudamos con la plataforma y ya hoy son una compañía que exportan a todo el mundo, han crecido su equipo y es muy inspirador ver como todos estos casos de éxito de cómo la tecnología es un facilitador para que ellas puedan ser exitosas. Muchas gracias, chicas. Bueno, y conversando también de lo que me pasó a mí, como me hice fan de subirme al escenario y empoderar a las mujeres o por lo menos inspirarlas a que sigan adelante, la segunda charla que di me di a la tarea de hacer investigación, ¿no? Porque dije, bueno, si voy a hablar de algo, pues que sea de algo que está ocurriendo en el mundo. Entonces, y aquí quiero compartirles que hice llorar a la audiencia con esa plática porque di las estadísticas de las mujeres en tecnología alrededor del mundo. Investigué con el Foro de Economía, con la ONU, con Inegi México y muchas estadísticas, la verdad es que me hicieron llorar con respecto a… Yo no tenía conciencia de lo que estaba pasando en términos de tecnología, yo tenía las estadísticas de lo que me había pasado a mí misma de cuando estaba en la preparatoria, solamente éramos dos chicas y los maestros nos decían que, pues, ¿qué estábamos haciendo allí? Que deberíamos estar haciendo tortillas o creando niños, porque, pues, ¿para qué estábamos en una clase de matemáticas? Entonces, cuando me puse a investigar estas estadísticas a nivel mundial, donde el 11% de las mujeres a nivel mundial son las que están liderando las empresas, yo digo, ¿de verdad el 11%? O sea, ¿de verdad es por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos? No, no es cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque sí podemos, pero hay muchos factores alrededor del mundo que las mujeres tenemos que lidiar con eso. Entonces, la siguiente pregunta, para quien quiera contestar primero, me gustaría escuchar su punto de vista, es ¿cómo han vivido ustedes a lo largo de su carrera estudiantil o de profesión esta parte de la brecha de género? ¿Cómo ha sido su experiencia? ¿Cómo la han vivido esta parte de un poco de estadística? Bueno, gracias por invitarme aquí al panel con estas mujeres sensacionales. Yo creo que esta brecha de género la vives desde que inicia tu vida. Yo creo que la brecha es una cuestión que ha permeado a nivel cultural. O sea, desde que eres chiquita te dicen, eres niña, debes ser perfecta, no puedes equivocarte. Entonces, vas a la escuela, tomas clases de matemáticas, también el sistema te dice que las matemáticas son difíciles. Y entonces, cuando no puedes hacer algo, te frustras y dices, no, esto no es para mí. Y tan piensas eso, que cuando escoges una carrera profesional, dices, no, nada de matemáticas, me voy a ciencias de la comunicación. Y eso es lo que estudié. Ciencias de la comunicación, no me arrepiento de haber cursado una carrera tan maravillosa, pero sí me arrepiento en parte de haber tomado esa decisión por miedo, ¿no? Porque en la prepa tenía clases muy difíciles de matemáticas y de plano un profesor nos dijo, ok, a las niñas nada más les voy a revisar que tengan un cuaderno bonito, ¿no? Porque hacen cosas bonitas. O cuando entré a la carrera también me decían algunos profes, ah, ya sé por qué están aquí, porque están huyendo de las matemáticas. O están aplicando el MMC mientras me caso, ¿no? Entonces, está cañón salir y, pues, encontrarte con esto, ¿no? Es cuestión de cuestionarte las cosas y decir, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo hacerlo? ¿Por qué? Porque ellos sí se pueden equivocar y yo no, ¿no? Entonces, eso ha sido en mi vida estudiantil. Ahora que me dedico al desarrollo web, me dedico a esto porque, bueno, pues, estudié la carrera de comunicación. Me dediqué a eso durante seis años, más o menos. Y cuando salí de un lugar donde estaba ejerciendo como periodista, pues, resulta que para querer volver a regresar al mundo ya me pidieron un montón de cosas. Me piden que tenga la paquetería de Adobe, me piden hasta HTML, CSS. Y digo, pero yo solo estudié comunicación, ¿no? Entonces, fue un poco mi desesperación y dije, ¿qué hago? ¿Para dónde voy? Y fue que encontré Laboratoria, que es un bootcamp intensivo para mujeres en el que en seis meses te capacitan para que tú entres al mundo de la tecnología como desarrolladora web. Y te das cuenta que es un mundo enorme. Ahora, gracias a ese programa, estoy trabajando en Walmart, en el área de tecnología. Y, bueno, también ahí se viva un poquito en esa área, la brecha de género, porque son cerca de 30 programadores en mi área y solo somos tres chicas programando. Entonces, así están las cosas. Yo cuando empecé a trabajar, ilusamente pensaba que no iba a existir esta brecha de género, como que decía en mi cabeza, es algo de la escuela y ya cuando salga a trabajar es algo que no pasa, ¿no? Ya, o sea, en la etapa en la que estamos no debería pasar. Y me llevé una muy desagradable sorpresa de que sí, ¿no? Sí, sigue habiendo una brecha enorme. Cuando fundamos justo Kichink, somos dos mujeres, cuatro hombres y nos tocó llegar a juntas o con inversionistas que era de, bueno, sí, pero vamos a hablar con los hombres porque ellos son los que llevan el negocio, ¿no? Y era como, yo no lo podía creer. Uno de mis socios es mi hermano y igual siempre me decían, ah, la compañía de tu hermano. Y era así de, no, yo invité a mi hermano a que se sumara a este proyecto, ¿no? Entonces, sí es algo que definitivamente se sigue viviendo, pero parte de lo que nos toca es ser un ejemplo y empezar a cambiarlo desde donde podemos cada quien, ¿no? Nosotros ahorita en nuestra compañía somos casi mitad y mitad hombres y mujeres y en puestos directivos somos más mujeres que hombres. Y no es que haya sido planeado así, no es que estamos saliendo de, solo vamos a contratar mujeres, pero ha sido algo que como hemos pensado mucho en nuestra cultura de dar, pues ahora sí que oportunidades iguales a todos y se ha dado así, ¿no? Somos más mujeres directoras que hombres. Entonces, pues sí, es empezar poniendo el ejemplo. Bueno, yo quiero platicar desde dos puntos de vista, ¿no? Un poco el personal y lo que yo veo estando en Software Guru. El personal, pues sí, desde que me decidí a estudiar esto me decían, ¿qué te pasa? Estás loca, ¿no? Son puros hombres. Y pues así me animé y pues así salí y entré a una carrera de puros hombres y a una industria de puros hombres. Y pues a la fecha también me dicen, este, ah, tú le ayudas a Pedro, ¿verdad? Pedro es mi esposo y socio. Y yo, ah, ¿le ayudo? Como, que bueno, he tenido la suerte de contar con su apoyo y con el apoyo de muchos colegas, ¿no? Entonces eso pues también me ha ayudado mucho. Y bueno, eso es como desde el punto de vista personal. Desde el punto de vista como Software Guru, pues les puedo platicar que, por ejemplo, hacemos un estudio de salarios. En resumen, los hombres por el mismo trabajo ganan como 25% más que las mujeres. Y es un estudio anónimo. Muchos hombres dicen, no es cierto, gana lo mismo, ¿no? Entonces, pues sí, obviamente estamos en esa situación. Es evidente que, bueno, tal vez no es evidente, el problema no son las habilidades. El problema es que no tenemos las mismas oportunidades. Y que son situaciones distintas. Las mujeres necesitamos a lo mejor otros beneficios y trabajamos diferente. Una mamá, a ver, bueno, a ver, ¿de aquí quién trabaja? A lo mejor es mamá o tienes una pareja o no sé, tienes un chorro de cosas que hacer. Y sabes que en cuatro horas tienes que sacar las cosas igual de bien que si te quedaras ocho, ¿no? Y pues ves cómo le haces o un día no vas a poder ir o no sé, ¿no? Entonces, yo creo que el problema sí es evidente. Hay una brecha de género. Pero también otra cosa que les quería decir muy importante. Digo, hay una brecha de género en todos lados. Pero en el mundo de la tecnología es mucho más fuerte. ¿Y saben cuál es el problema? ¿Quién de aquí tiene un celular? La tecnología y el software están en nuestras vidas. Es parte de nuestras vidas. Y es muy importante. Todo ya va a girar alrededor de la tecnología y el software que se desarrolle. Y no podemos dejar eso solo en manos de hombres o no realmente tener un ambiente diverso que permita tener mejores ideas. Entonces, lo que sí está comprobado es que tener un ambiente diverso, equipos de hombres y mujeres, van a tener un mejor resultado. Entonces, por eso estamos aquí sentadas, mujeres que estamos en tecnología, también diciendo, queremos más mujeres en tecnología. No solo mujeres vengan, sino hombres, por favor, apóyennos y vean qué es lo que está sucediendo y qué pueden hacer al respecto. Por cierto, muchas gracias a los hombres que nos acompañan en este foro. Bueno, agregando algo a lo que comentaba Mara, justo necesitamos como la diversidad, porque la diversidad te da mejores soluciones, soluciones más creativas. Es una riqueza lo que te ofrece. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando no hay mujeres en tecnología, cuando no programan? Ahí está el caso del Apple Care, que es la aplicación de salud de Apple. Pues al principio la lanzaron, pero resulta que en mitad de su target que eran las mujeres, pues igual no les funcionó, porque monitoreaba todo, pasos, kilometraje, kilometraje, grupo sanguíneo, pero no monitoreaba el ciclo menstrual de las mujeres, por ejemplo. O cuando se han creado bolsas de aire para los automóviles, se testean con dummies, pero de una anatomía masculina. Entonces, cuando se probaron, no me acuerdo en qué marca, creo que no debería decirla, cuando se probaron, resulta que las mujeres salieron con accidentes porque la bolsa no cubría o no protegía su anatomía, o los corazones artificiales, afortunadamente eso no se probó en personas todavía, pero cuando se empezaron a realizar, obviamente se diseñaron con base en un corazón masculino, pero no tomaron en cuenta que cuando una mujer está embarazada, el tamaño, el corazón cambia hasta de la posición. Entonces, es importante que nosotras estemos ahí, que nosotras veamos también los problemas que tenemos y con el código podamos crear un discurso que obviamente nos incluya a todas. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya ven que sí podemos, que no podemos dejarlo todo en manos del hombre, no porque esté mal, sino porque necesitamos diversidad. Y bueno, siguiendo con mi historia de cómo ayudo y apoyo a las mujeres, después incursionarle al tema de las comunidades. No sé si hayan escuchado hablar de las comunidades, comunidades de tecnología que te ayudan a aprender otro lenguaje de programación, algunos bootcamps. Y entonces, bueno, ahora soy representante del No México de Agile Women, por si se quieren unir, y soy directora de Women Who Code Ciudad de México. Y estas comunidades apoyan a las mujeres a que se puedan acercar a la tecnología con talleres, pláticas, meetups. Y así creamos una comunidad más grande donde, pues que vean que no estamos solas, que tenemos un grupo de apoyo y que nos podemos apoyar unas con otras. Y hablando un poco en términos de las comunidades, aquí me gustaría que Mariana nos pueda compartir su experiencia. ¿En qué ha sido laboratoria para ti? Ok, bueno, yo aprendí a programar, conocí todo este mundo apenas el año pasado. Como les comentaba, salí de un área de comunicación, no encontraba trabajo, la situación se estaba muy difícil y cada vez el mundo es más competitivo. Entonces, fue por parte de un amigo que vio que me interesaba la tecnología. Me dijo, oye, ¿conoces laboratoria? Le dije, no, ni idea, no sé qué sea. Me dijo, es un bootcamp, es un curso intensivo de seis meses en el que forman a chicas de cualquier formación, no importa de qué carrera vengan. O sea, casi todas vienen de área de ciencias sociales, como en mi caso. Y en seis meses te enseñan a programar, pero no solo te enseña a programar. El laboratorio para mí fue una gran experiencia porque justo lo que forma es una red de mujeres que quieren salir adelante, que comparten tu misma situación, que han tenido problemas similares o incluso más difíciles. Y al término de esos seis meses no solo recibiste una instrucción en código, sino también integral, de empoderamiento. Nos daban charlas, mentorías, nos invitaban a Google, Microsoft, IBM. Entonces te terminas enamorando del código, hacen eventos de lo que llamamos meetups sobre diseño, diseño de experiencia. Entonces laboratoria fue increíble y justo al final de los seis meses laboratoria lo que hace es un evento que se llama Talent Fest. Un Talent Fest consiste en un hackatón, un hackatón digamos que es un concurso de código. Entonces era un hackatón de 36 horas continuas en el que invitaban a empresas, empresas que eran potenciales de contratar talento femenino ahí en laboratoria para que vieran cómo codeamos en 36 horas y cómo también nos desarrollamos a través de soft skills que ya las empresas los valoran bastante. Que si eres un buen compañero, que si ayudas a tu compañero a resolver un problema, que si no te frustras. Entonces al cabo de esos seis meses y del Talent Fest a mí me lograron colocar. Ahora estoy trabajando para Walmart en el área de tecnología y estamos desarrollando aplicaciones. Ahorita ya tenemos una disponible en Android. Está funcionando bastante bien, pero eso, es una comunidad maravillosa y una vez entrando ahí te abre la puerta y te abre el mundo para más cosas. Muchas gracias. Chicas, ustedes echan mano a las comunidades, ¿qué opinan de las comunidades? ¿Son parte de alguna? Bueno, lo que nosotros tratamos de hacer es, por lo menos en los eventos que hemos tenido en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, y cada que llegamos a algún lugar nos ponemos a explorar a ver qué comunidades hay o qué iniciativas hay también para apoyar a las mujeres, para invitarlas. Y también en los eventos, de hecho, han salido ideas, por ejemplo, no sé, gente de Morelia, que fueron y dijeron, oye, en Morelia, véntelo, idios. Sí, tú sube, sube. Bueno, ahorita tengo que la presentes. En Morelia, por ejemplo, no había una comunidad de mujeres en tecnología y a partir de uno de los eventos, pues fue que se hizo la comunidad en esa ciudad. Y obviamente, pues en esos foros invitamos a que todas las comunidades e iniciativas de esa ciudad o que puedan asistir, que anden por ahí, suban, se presenten, se conozcan, se den a conocer y también ahí se contacten con otras comunidades y con otras iniciativas. Igual, o sea, dejamos el foro, que si quieran difundir sus eventos, dejamos que los difundan en Software Guru. O sea, todo lo que les podamos ayudar, pues bienvenido. Bienvenido. No sé si tú quieres. Voy a presentar a nuestra última panelista que primero nos pide una disculpa porque le tocó un accidente aquí en Periférico, entonces por eso no llegó a tiempo. Pero les quiero presentar a Loida. Ella es originada del estado de Oaxaca y trae el Oaxacout, ahorita que nos platique de eso. Es directora de Women Who Code Ciudad de México. Es una de mis compañeras que admiro bastante. Actualmente desempeña como Software Engineer en SnapLot en San Diego. SnapLot. Ok. Y tiene una amplia experiencia en la industria de software como Fullstack. Y justo llegaste a la pregunta que te tocaba contestar, Loida. A tiempo. A tiempo. ¿Qué es para ti? ¿Qué significan para ti las comunidades? ¿Qué han hecho para ti y qué has hecho tú por las comunidades? Bueno, es un tema muy importante. Tengo, todavía me acuerdo que di una charla en el Temp Day for Women, la importancia de las comunidades. Las comunidades tecnológicas o comunidades en general apoyan demasiado. Yo diría que qué ha hecho por mí, pues me ha ayudado demasiado a crecer, a empoderarme principalmente. Porque muchas veces como mujeres decimos, yo no puedo o yo no sé lo mismo que mis compañeros que son hombres. No tengo la capacidad o te haces de menos siempre tu trabajo. Participar en este tipo de comunidades me ha ayudado a saber qué es lo que también sé, que lo que sé vale, a empoderarme, a aprender y principalmente a compartir. Lo más importante de una comunidad es que aprendas a compartir. Que lo que tú sabes puede que sea algo nuevo para alguien más. O puede que alguien sepa otra cosa y ellos te van a enseñar. ¿Qué he hecho yo por las comunidades? Bueno, yo soy de Oaxaca, de Juchitán, Oaxaca. Y allá en Oaxaca no tenemos muchas comunidades tecnológicas. No abunda, digamos, este tema que es muy común en la Ciudad de México, en grandes ciudades. Llegué ahí y descubro que no hay nada. Y platicando dije, ¿por qué no empezamos una pequeña comunidad para empezar a empoderar a las personas que están allá? Porque nosotros lo vemos tangible cuando estamos en la Ciudad de México, pero en las comunidades o en otros pueblos es muy difícil. Y justamente lo mencionabas ahorita, Mara. Que llegues al que alcancen a enterarse, ¿no? Si nosotros que estamos en la Ciudad de México, a veces el avance de la tecnología es súper rápido. Nos llegamos a enterar como mucho tiempo después. A la gente que está en las comunidades por allá, estarse empoderando, enterando y todo eso, tarda muchísimo tiempo más. Entonces, tú, y es cuando me pregunté, ¿tú qué estás haciendo por devolver o apoyar a las personas que están en tu comunidad? Y fue donde creamos Oaxaca, justamente. ¿Por qué? Porque si yo lo puedo transmitir de lo poco que sé, estoy enseñándoles un camino más rápido, que tal vez a mí me costó más cinco o seis años, ¿no? Entonces, también la comunidad de Women Who Code que ha hecho por mí, Women Who Code me ha empoderado de sentir que tengo la capacidad de hacer las cosas que yo creo que puedo hacerlo. Y principalmente rodearte de mujeres como Sol, ahí también conocí a Mara, y decir, ¿saben qué? Todas juntas lo podemos hacer, podemos empoderarnos. Es una comunidad muy bonita, que los invito a participar y a unirse. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos de estar levantando, apoyar a las chicas que van empezando. Tal vez nosotros ya tenemos una amplia carrera, ya recorrimos un trecho más complicado. Pero para las chicas que vienen saliendo o que acaban, están iniciando esta carrera en la tecnología, nosotros podemos darle una mano y decirles, ¿sabes qué? Tú puedes hacerlo, te podemos apoyar. Tú puedes crecer a la par que crecemos nosotras. Muchas gracias. Jennifer, no sé si tú quieras agregar algo a las comunidades. Pues creo que ya dijeron la mayoría, pero creo que sí, formar parte de una comunidad es algo sumamente importante. Es algo que tal cual te empodera, te da mucha seguridad. Yo cuando empecé no sabía de todas esas comunidades, no había mucho ecosistema emprendedor. Y sí fue muy difícil porque luego decías, no tengo con quién platicar, no tengo con quién rebotar ideas. Y platicar de situaciones que me estaban pasando. Y es algo que me da muchísimo gusto ver en los últimos años, todas las comunidades que se han abierto y cómo están apoyando a todas las mujeres. Yo compartiendo y no digo lo más importante, que es la iniciativa que dirijo, ¿verdad? Bueno, tenemos también un grupo en Facebook y redes sociales dirigido a mujeres en tecnología. Se llama SG4, número 4, Gumen. Entonces, si quieren entrar ahí, también hay una página dentro del sitio web de Software Guru. Entonces, también ahí estamos impulsando a que aporten conocimientos, a que nos platiquemos, publiquemos eventos de otras comunidades, eventos para mujeres y todo esto, para que ahí también estemos apoyando y estemos en comunicación. Yo también nada más quería dar un comentario de que justo me acordé que me mandó un mensaje por Twitter, una chica que sigue uno de esos grupos, diciéndome que me pedía un consejo de qué hacía, porque ella estaba frustrada, porque en su trabajo quería subir de nivel, pero pues no podía, porque todos arriba eran directores hombres y que ella se sentía perfectamente capaz y que incluso una amiga de ella quiso también ascender y de plano no pudo y terminó cambiándose de organización. Y entonces yo me quedé así como, ching, pues ¿qué le digo? O sea, ¿qué le decía? Pues la verdad le dije, ¿sabes qué? Si de verdad no te dan esa oportunidad, pues cámbiate, porque esa organización no es para ti y desgraciadamente no tienes el poder de hacerle ver a esos directivos o hacerlos cambiar de opinión. Entonces, bueno, ese es un ejemplo del tipo de comentarios o de cosas que a lo mejor no le pude apoyar mucho, ¿no? Pero que las mismas mujeres estamos en esas situaciones y salen a la luz y vemos que otra está igual y nos apoyamos, ¿no? Con ejemplos a lo mejor también como, estoy contigo, ¿no? Pero no puedo hacer más. A lo mejor hay otros ejemplos que sí nos podemos ayudar más, ¿no? A lo mejor usted fue muy pesimista. Pero bueno, también quería comentar eso de la red de SG for Women. Algo que he aprendido yo ahorita de lo que están comentando es que también necesitamos una red, una red que nos pueda soportar de amistades, de familiares, para que nos puedan apoyar a tomar estas decisiones y que nos apoyen a que sigamos con esta decisión. Es, si me quiero cambiar de organización, lo voy a lograr porque soy capaz, porque me siento capaz. Y simplemente a veces lo único que necesitamos son, si puedes, porque nosotras también podemos. Y bueno, vamos cerrando igual las preguntas para ver si ustedes tienen alguna. Y les quiero decir, imagínense que tienen todos los recursos, que tienen todas las herramientas. ¿Qué propondrían? ¿Alguna estrategia, algún proyecto, alguna política para asegurar la participación de las mujeres en la tecnología? ¿Qué dirían? Excelente pregunta, Sol. Bueno, algo que yo he notado es, la pregunta concreta es, ¿en qué momento perdemos el interés, las mujeres, en que podemos hacer una carrera en tecnología? Y creo que las tempranas, la respuesta es más sencilla, es a las tempranas edades, cuando somos niñas. Cuando somos niñas creemos que podemos hacer muchas cosas. Conforme vamos creciendo, nos vamos asumiendo roles de género que nos van impidiendo y diciendo, tú como mujer no vas a poder, no lo vas a hacer, tú eres una niña y debes de verte bonita, tú eres una niña y debes actuar así, tú eres una niña y debes hacer esto. Yo creo que deberíamos empezar a hacer políticas de inclusión a las niñas en cuanto a ciencia y tecnología, no solo a tecnología, sino en áreas de ciencia, biología, química, electrónica, física. Decir tú también puedes y también debemos de tomar buenos roles, modelos, porque yo creo que aquí en México tenemos mujeres capaces de decirle a una niña, ¿sabes qué? Tú puedes ser como tal persona, esta chica no es diferente a ti, todas somos iguales. Entonces, yo creo que yo emprendería una política desde la edad de la primaria, secundaria de decirles, ustedes pueden hacerlo, invitarlas a participar, darles el apoyo, el soporte y quitar esos estereotipos culturales de género, porque las niñas también pueden. Pues sí, yo muy similar, o sea, creo que es algo que se tiene que empezar desde que son niñas y es algo que tiene que empezar en las escuelas. Yo, si pudiera implementar un proyecto, sería tal cual, hacer una materia obligatoria o por lo menos un programa que una vez al mes fuera alguien a hablarle a las escuelas o que se pudieran conectar a algún tipo de conferencia, porque es importante que las niñas tengan estos role models. Justo, creo que es algo que falta, visibilizar a mujeres y que ellas vean como yo también puedo, tal cual. Y creo que mucho de eso es poniéndoles ejemplos para que se puedan identificar desde muy temprana edad. Bueno, ya para no repetir, aunque comparta totalmente la idea, definitivamente las tecnologías de la información y la comunicación ya son un factor que vivimos día a día. Entonces, ustedes cuando salen y buscan trabajo definitivamente son un factor de empleabilidad. Definitivamente, entonces, tomando eso en cuenta, creo que sería bueno emprender campañas de alfabetización digital para las personas que están alejadas de su uso, ¿no? Por ejemplo, yo lo veo con mi mamá, con mis tías, ya son señoras grandes y que de repente es decir, mija, pero ¿cómo le hago para aprender la computadora? O cositas así, ¿no? Pero que de verdad son personas que tienen mucha energía, que tienen ganas todavía de trabajar, de hacer mil cosas y las excluyen solo por el hecho de no saber usar la computadora, ¿no? Entonces, estas campañas de alfabetización tecnológica, digital, estarían increíbles para estos sectores alejados de ellas, ¿no? Bueno, yo pensé en dos cosas, ¿no? Una, actualmente como proyecto para las mujeres que puedan trabajar, que tengan esquemas de trabajar en casa, que las empresas les den la oportunidad de trabajar en casa, que el gobierno igual nos apoye con más redes, ¿no? Con a lo mejor un mejor internet o una computadora o no sé. Esa es una opción laboral para mujeres de verdad perfecta. O sea, por proyecto haces el análisis de recorrimentos, haces un testing, no sé, programas, desarrollas algo desde tu casa a la hora que puedes, si quieres a las 12 que se durmieron tus hijos de chambeas y vas a generar lo mismo que si te vas a ir a sentar ahí 10 horas a la oficina. Entonces, para mí, de verdad, es la opción, ¿no? Las empresas que logran hacer eso realmente aquí y en otros países no saben los beneficios que tienen. Y como mujer vas a la oficina una o dos veces a ver a tu cliente o a ver a tu jefe, ¿no? Eso es como un proyecto creo que real y veable, una realidad que debemos explotar para que tengamos más mujeres en tecnología. Y lo otro que quería comentar relacionado al comentario de cambio cultural y las escuelas, en realidad el cambio debe venir desde nuestras familias, ¿no? O sea, mi esposo y yo las mismas oportunidades lo mismo le educamos a mi hija que a mi hijo. Que a mi hija le gusta igual la tecnología que a mi hijo le gusta el ballet, ¿no? O sea, ¿y cuál es el problema? ¿y cuál es la diferencia? Todos somos iguales, tenemos las mismas capacidades y actualmente en la época en la que vivimos les juro, palabras sexuales de mis hijos, ¿era hombre o era mujer o quién era, ¿no? ¿Qué importa mamá? ¿No? Eso me dicen, ¿qué importa? Entonces, si desde tu casa los enseñas a pensar así, ese se va a generar un cambio cultural realmente en la sociedad. Entonces, no podemos también echarle la bolita a la institución o a la escuela o al gobierno. Tenemos que empezar por nuestras casas, por nosotros mismos, en educarnos y darle respeto y el lugar a las mujeres que deben, ¿no? Igual, parejo, los hombres y las mujeres. Muchas gracias. Yo voy a hacer comercial. Justamente mi propuesta de charla se llama Los malditos estereotipos. Pensando justamente en lo que acaban de mencionar que a veces, no a veces, con las que tenemos que luchar son con nosotras mismas. De quitarnos esos cuentos que nos contamos de que no podemos. Esos cuentos que nos contamos de que las mujeres solamente podemos aspirar a casarnos y a tener hijos, porque eso no es cierto. Porque sí podemos y aquí está una pequeña muestra de que sí se puede. Y bueno, para cerrar el panel me gustaría que nos dieran ya sea un mensaje o lo que significa para ustedes empoderar a las mujeres. Bueno, para mí empoderar a las mujeres es crear redes de apoyo entre nosotras mismas. Pero principalmente es enseñar también a que nos aprendamos a valorar, a decir sí puedo hacerlo, no puedo, o sea, quitarnos la palabra no puedo, decir sí lo voy a lograr, lo vamos, vamos a apoyarnos, vamos a hacerlo y creo que la palabra palabra clave es sororidad, sororidad entre nosotras, para mí eso es empoderar a las mujeres y no solo a las mujeres entre mujeres, porque a veces somos las peores enemigas de las otras, no solo la sororidad, sino también enseñarle a los hombres que nosotras podemos, que nosotras podemos hacer lo mismo que ellos. Tomando algo así, yo me acuerdo por experiencia propia, yo trabajaba en una empresa donde yo hacía todo el trabajo pero no me valoraban y ahí seguía, hasta que yo misma dije, bueno, si puedo hacerlo, ¿por qué estoy aquí? si no me van a dar mi lugar, ¿por qué voy a seguir? Entonces, tal vez hubiera seguido muchos años más ahí, si no me hubiera dado cuenta o hubiera tenido una red de apoyo de alguien que me dijeran, oye, y no fueron mujeres, fueron hombres que me apoyaron, que me dijeran, oye, ¿qué estás haciendo aquí todo y no podrías estar trabajando mejor en otras empresas? Entonces, es cuando empiezas a darle justo valor a lo que tú haces, a lo que sabes y decir, sabes que yo también soy capaz. Entonces, para mí la palabra clave es sororidad entre mujeres y también un poco de educar a los hombres de decir, ¿saben qué? Nosotros podemos, ¿vale? Para mí empoderar es darles las herramientas para que lo puedan hacer. Creo que una labor muy importante es, pues sí, o sea, tener el ejemplo, decirles que sí pueden, pero luego es cómo lo van a lograr, ¿no? Entonces, sí es ponerles las herramientas a la mano para que esa idea que traen, lo que quieran hacer, lo puedan hacer desde un inicio y no tengan ninguna barrera. Empoderar a las mujeres para mí es decirles equivóquense, está muy bien, equivóquense las veces que sean, pero no dejen de intentarlo, de verdad, está bien equivocarse, probar una cosa, probar otra, regresar al punto de partida, pero no frustrarse porque se equivocan, sino seguirlo intentando y saber que eso está bien. Para mí es dar las mismas oportunidades, porque la buena noticia es que no es un problema de habilidades, es un problema de oportunidades. Y bueno, también les quería comentar que ir a las empresas y decirles exactamente, pues qué beneficios esperamos, ¿no? ¿Qué oportunidades queremos que le den a las mujeres? Pues también es parte del compromiso que tenemos como Software Guru y la iniciativa SG for Women. Y tenemos la oportunidad de hacerlo, por ejemplo, hacemos una evaluación de dónde trabajas y agregamos las preguntas de, oye, ¿trabajas en una empresa diversa? ¿Trabajas en una empresa que dé los beneficios que necesitan las mujeres? ¿Trabajas en una empresa que le permita a las mujeres llegar a posiciones directivas? Eso también es un buen lugar para trabajar, ¿no? Entonces, bueno, hacer como cosas así para poder dar las mismas oportunidades. Pues muchas gracias, chicas. Pues les agradezco muchísimo que estén aquí. Loida, Jennifer, Mariana, Mara, que podamos, o que puedan ustedes ver un poquito de qué es lo que hacen ellas, a qué se dedican, cómo están rompiendo este paradigma de que sí podemos también las mujeres, que no hay ningún tema de capacidades, que sí podemos, que pueden emprender, que pueden ser confundadoras, que pueden hacer muchas cosas con la parte de tecnología. No me queda más que agradecerles y pues este... que no hay más...